La maldad estuvo debajo de nosotros todos estos años. No cabe duda que la realidad supera la ficción. Esta es la actualización del terror en Antiguo Corral de Piedra. Sonia de aproximadamente 60 años de edad, quien aparentemente padece de sus facultades mentales, vivía en condiciones inhumanas. La casa estaba cerrada con candados. El jueves 13 de enero comenzó como cualquier otro día. Nos encontrábamos lejos visitando a la familia, cuando nos llamaron para decirnos que había elementos policíacos en la colonia y demás instancias que apoyan en estos casos. Estábamos muy lejos del lugar de los hechos, pero nuestra presencia era necesaria para poder ser testigos de lo que sea que fuera a suceder. Regresamos a casa apurados, nerviosos. No sabíamos qué era lo que nos esperaba. La escena era salida de Aidy. Todos los vecinos estaban observando en las banquetas. La calle estaba cerrada, llena de patrullas. Un hombre muy, muy alto se me acercó. Le indiqué que yo vivía en aquel departamento, justamente donde estaban custodiando. Estábamos tan sorprendidos que estacionamos el carro donde Andra siempre corre a la gente que aparca ahí, siendo que no paga ningún exclusivo. Esta vez estábamos seguros de que nadie saldría a reclamarnos por ponernos en ese espacio. Había caos por todos lados. La calle estaba cerrada de extremo a extremo. Incluso venían personas de otras colonias para ver de qué se trataba. Las personas que han vivido aquí por más de décadas, por casi 35 años, estaban esperando este momento por tantos años. Querían saber si Sonia se veía con vida y si Sonia seguía encerrada en ese lugar. La casa donde presuntamente se encontraba la señora Sonia estaba en total oscuridad. Pudimos darnos cuenta que no contaba con servicio de luz ni con otras cosas básicas para la subsistencia humana. Notamos que algunas de las personas que estaban dentro de la labor de rescate ya conocían la historia y que a pesar de que son personas preparadas para este tipo de circunstancias, se mostraban nerviosos, con el temor a encontrarse con una escena completa de horror. No querían entrar. Y sí, las sospechas desafortunadamente eran reales. Lo que por tantos años fue una sospecha, algo que parecía solo un rumor. Esa tarde tomaba forma. La señora Sonia estaba en el suelo, rodeada de basura, orines, excremento y un montón de moscas que volaban por todo el lugar. Las imágenes son fuertes y desgarradoras. Ver este tipo de cosas te marcan para siempre. Incluso puede provocarte pesadillas. No podemos entender cómo alguien puede tratar a otra persona de esa forma. Acto cruel e inhumano. Evaluaron la salud de la señora Sonia. Se encontraba en un completo estado de desnutrición, como podrás ver. Su oxigenación era extremadamente baja. Los peritos médicos la sacaron en una manta con mucho cuidado hasta llevarla a la camilla en la que esperaba abajo en la ambulancia de traslado. Por un momento todo se detuvo. Los vecinos estaban boquiabiertos de asombro, admirados. Sonia estaba ahí y gracias. Gracias estaba viva. En un estado de desnutrición, claro. Su cuerpo era muy pequeño y su piel estaba completamente pegada al hueso. Nos miramos los unos a los otros. Y en un segundo todos estábamos nerviosos. Personas lloraban y gritaban cosas. Aclamaban justicia. No podíamos creer lo que estábamos presenciando. Sonia estuvo en condiciones deplorables por años. En completa soledad. Te preguntarás, ¿cómo es que nadie hizo nada en tantos años? Puede tratarse de la inocencia de alguien, de pensar que ningún ser humano es capaz de mantener a alguien en esas condiciones. Puedes creer que solamente sean rumores. Puedes incluso haber denunciado. Y las autoridades jamás prestaron atención. Hay un sinfín de factores para esto. Los chequeos necesarios se le hicieron a la señora Sonia aún dentro de su departamento cuando presentó todos estos síntomas. Luego la subieron a la ambulancia y fue trasladada al hospital universitario para ser atendida y posteriormente, diagnosticada con COVID. Aún con toda la evidencia mostrada, Andra y Ara se refugiaron en su domicilio y no salieron en toda la tarde, alrededor de ocho horas. Las autoridades nos pidieron amablemente meternos a nuestros departamentos para intentar interrogar a Andra y Ara, que se escondían dando más de qué hablar. Casi podíamos mezclar nuestra imaginación con la persona que estuviera a un lado, esperando que salieran y las esposaran por el evidente delito que habían cometido. Esta historia que involucra a una persona de la tercera edad, una mujer vulnerable por su estado mental y físico, el abandono, el maltrato, lo que todos sabemos que está mal. Aún así, ellas no pudieron ser sacadas de ese departamento. Pudimos escuchar cómo todavía Andra se indignaba cuando las autoridades ingresaron a su domicilio. —Usted no va a venir a darme órdenes adentro de mi casa. Mi hija está mala. Está enferma. Se logró rescatar a Sonia, sí. Esto es lo más importante de todo. Pero no se logró hacer justicia, puesto que ambas mujeres siguen libres a pesar de sus actos, yendo y viniendo a placer, burlándose de nosotros y de las autoridades. Domingo 16 de enero. Andra publica en su Facebook el siguiente video. Dos horas más tarde. Se detiene un auto y es grabado por mis cámaras de seguridad. Las mujeres van con maleta. Ara y Andra. Bolsas, pertenencias, papeles. Alguien las está ayudando. Me di cuenta de lo sucedido, pues mis perros ladraron y me pusieron en alerta. Enfrenté a la persona que estaba ayudándolas amablemente, a lo que respondió, —No entiendo por qué tanto alboroto. Todos están sobre la pobre Andra. Le dije, —Caballero, ¿Vio las noticias? Sí. ¿Y qué? Eso fue lo que respondió. En ese momento sabía que las cosas se complicarían más, así que decidí seguir el protocolo de seguridad y advertirle lo peligroso que esto llegaría a ser, que su seguridad estaba en riesgo y la de todos nosotros también. Esa es la razón de mis registros, de estos videos. Protocolo de seguridad. Andra y Ara llegan de madrugada a recoger cosas, dejando a Ara sola, como siempre, que en cada situación en que venían a interrogar a Andra salía huyendo y ahí sí no se preocupaba por ella, dejando mucho en qué pensar. Muchos vecinos han interpuesto denuncias ya, se han animado a exponer sus casos y para protegerse de ellas por considerarlas peligrosas, lo han hecho con las dependencias y las autoridades correspondientes. Aún estamos en la espera de que la justicia cumpla con su parte, aparte de las denuncias que ya se establecieron. Es increíble la respuesta de la colonia, como todos unidos podemos llegar a hacer grandes cosas, la cooperación que han hecho dando sus testimonios y mostrando y enviándonos las evidencias que liberaremos en la siguiente actualización cuando sea prudente. Pero se abren un sinfín de preguntas. ¿Cómo llegó el COVID a Sonia si estuvo encerrada todo este tiempo y no podía valerse por sí misma? Los testigos sobran, las imágenes están por todos los medios de comunicación, locales, internacionales y redes sociales. Entonces, tengan mucho cuidado. Es inhumano privar a una persona de su libertad. Sí, todos tenemos derecho a una vida digna. No guardes silencio. Denuncia. No guardes silencio. 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 No guardes silencio.